Esto del Bambino presenta a los anormales, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy A veces es difícil entender como personas que te desean lo peor Tienes que soportar que te suceda lo mejor Muchachos, no miras que aventura ni fuerza Aquí están los animales, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Ahora dime con él, yo soy un demonio y que fantanero matamos, cabrón Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Aquí no hay miedo, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, debucho de pendí, yo no quedo sin quitado Este chamaquito no pedía tenky, siempre en alta, nunca en baja A mí que me entierren con todo el show y la corta en la caja Cerro activo, blooper y con monster Vamos a matarnos como pa' el tiempo después con el bóster Cabrón, yo soy la estrella de roster Se repitió like Michael y la tenis de disco en el poste Mambo dice que no me despide Que mi barco no se hunde mientras Cristo sea quien lo guíe Botándome como Weasel Casi siempre he saco el diesel Rapid y furioso me dicen Vin Diesel La que arriba no se oye lo que dice El humo no me deja respirar No basta y ya me puedo retirar Si en mil de la cuenta voy a retirar Pa' la botella y pa' tirar Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Papi, los iluminati, los demonios Vamos pa' la calle Canto de chota, voy a ponerte lata como el capota Y mi glope te va a borrar la carota La pela pa' la tosta Toda mi puta yo le hago la nargota Y los kilos los movemos por las costas Me compré una 23 fuleta con la chipota Los AK están gritando en torres y en playota Los ricos y los tambores cazando en la jipota Y te vamos a disparar con los cristal arribota Los peines de 30, pa' las 9 y pa' las 40 Moviendo los kilogramos de lenta Los compramos en 50, pero los vendemos en 90 Pablo Emilio Escobar, Gaviria de los 80 A la glopeta yo le puse una teti Yo soy rojo 27, sangría y rapinesa Y la glopeta con los cepillos Vendiendo los kilogramos como Amado Carrillo Yo tengo un rifle como Aletrujillo Y te voy a disparar desde tu cara hasta el tobillo Y la madera en los cabos Ustedes matan gente pero chotean como el cabo Yo tengo mis soldados y nos vamos a meter pa' tu caserío En la guagua o en los mantecados Papi los intocables de los Illuminati Mira dime Bad Bunny Nosotros somos demonios Al que te toque le vamos a prender los R en la cara y los 47 Oíste, los bichotitos a nosotros no nos meten feca Oíste, ah, jaja, ah Los bichotitos a nosotros no nos meten feca Nosotros somos millonarios Vamos a caer en la puta madre Cajar lo que quieran Que compramos 30 rifles Guayamos con el que sea Jaja Mira dime Perse Mira dime K Los demonios Oíste cabrón Nosotros somos Illuminati de verdad Jaja